En la reforma energética se tomó la determinación de que Petróleos Mexicanos tuviera derecho de tanto, que fueran mano y que fueran primero para garantizar que esta empresa productiva del Estado tuviera las mejores oportunidades. Así, por ejemplo, se creó la Ronda Cero en la cual se dijo que Petróleos Mexicanos podía decidir cuáles eran los campos que quería. Después se realizó la Ronda 1, esta 1-1, 1-2 y todas estas que hemos venido viendo que han funcionado cada vez de una mejor manera. Ahora, para el mar profundo, para esas exploraciones que se hacen a 2 y 3 mil metros bajo el nivel del mar, Petróleos Mexicanos ya dijo que quiere, quiere el 45% de los campos. Con la ventaja de que puede determinar si se asocia con privados o si lo hace solo. ¿Cómo va a trabajar y tener este derecho de tanto? Hay que destacar que aquí se requieren inversiones masivas, que se debe colocar una gran cantidad de dinero y usar una tecnología que hoy Petróleos Mexicanos no tiene. Así las cosas, es muy importante entender que una vez tomados estos campos, Petróleos Mexicanos debe buscar la mayor y la mejor utilidad a favor de la inmensa mayoría de los mexicanos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó el acuerdo de operación conjunta, mediante el cual Pemex podrá tener una participación de entre 30 y 45% en el consorcio que gane la licitación para la exploración y explotación del bloque Trion en aguas profundas del Golfo de México. El próximo 5 de diciembre se realizará la subasta en la que se designará a un operador que tendrá entre 30 y 45% de participación. Otro operador recibirá entre 10 y 25% y un socio que obtendrá hasta 10%. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.